Cuando ya no alumbra el candilarisco de mi corazón Vólvete a mi tierra, llévate mis copas y cantarás vos Vólvete a mi tierra, llévate mis copas y cantarás vos Que mi serro sepa, como lo he sentido casi con dolor Sembrando mis versos allá en la quebrada Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada Decíselo vos, que toda la puna vibre con el eco De cada canción, que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Quiero darle al viento Un poncho de notas con flecos de sol Que envuelto en mi zamba las silba y las baile Pedíselo vos, que envuelto en mi zamba las silba y las baile Pedíselo vos Si te pones triste Pensa que en la noche embrujada estoy yo Que si se ha perdido mi canto en la sombra Perduraré en vos Que si se ha perdido mi canto en la sombra Perduraré en vos Que toda la puna vibre con el eco De cada canción Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo